El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe llevó a cabo su asamblea mensual, en donde se contó con la participación del titular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, Héctor Contreras, para darle a conocer las preocupaciones del sector sobre el impuesto por la venta de bebidas alcohólicas. Aunque le solicitaron prórrogas, la dependencia les ofreció eliminar los recargos, ya que todavía existen dudas con esta obligación. Pero en marzo ya se empezó a aplicar, ya hay alguno que puede tener recargos por no haberlo enterado, entonces lo que se le pidió al director, a Héctor, fue que si había la posibilidad de extender una prórroga de las obligaciones, para lo cual él lo manejó diferente, pero al final obtenemos el mismo resultado, que no es posible dar prórrogas porque ya está establecido desde cuándo está la obligación. Sin embargo, él ofreció, no dijo exactamente hasta cuándo, pero ofreció probablemente el siguiente mes de que ningún recargo se cobrará por esta pago extemporánea. Es decir, que aunque te aparezca un recargo de un recargo como de cuatro mil pesos, entonces, por no haberlo hecho a tiempo, entonces esos recargos, entendiendo que es un impuesto nuevo, entendiendo que no es algo normal para manejarlo, estos recargos los eliminarían. Cabe señalar que la tasa del impuesto es del 4.5% que se aplica sobre la base percibida por la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, por lo que se recalcó que todas aquellas personas que tengan una patente de alcohol deben cumplir en tiempo y forma. Por ello, se reconoció la apertura con el SATQ sobre este tema para brindar facilidades. recargarían otra o acreditaría que se lo retuvieron aquí, que él no lo tuvo que pagar porque aquí ya lo pagó. Entonces, sí hay una posibilidad de acreditar cuando este impuesto existe en los demás estados, de ir acreditándose entre estados.